Melisa en 3 minutos ¿Quién es Melisa? Es esta muñequita, maestra del vudú Emprendedora Tiene su propio local Que usa un muñeco para atacar Y también hacerle bromas a los demás héroes Tengo una muñeca Tengo una aguja Uuuuh Savage ¡Wow! ¡Increíble! Vergonzoso Tengo una Lunox Tengo un Joe Uuuuh ¡Frierson! Pasiva Melisa le causa 125% de daño a los Minions Bichos de jungla Invocaciones Y ya ¿Cómo? ¿Solo eso? Sí, es solo eso Y por invocación me refiero a los Micos del Zoom Al perro con Sarna Y al engendro de Saz Ya que son los únicos héroes que invocan Primera habilidad Melisa parpadea Ganando hasta 75% de velocidad de ataque Réplica de Mosco Segunda habilidad Melisa lanza su muñeco maldito Otro demonio maligno Camuflado con ternura El nuevo alchirrival de Molina Este muñeco te causará daño físico Y te ralentizará por un tiempo Aparte de eso si te agarra Te quedarás enlazado con él Y si eso pasa Cada básico que Melisa te pegue El muñeco también lo hará Incluso si el rango de Melisa no te alcanza Melisa puede apuntarle al muñeco Y esta su vez te pegará a ti ¿Y cómo le pego al muñeco, Herli? Aquí Con Melisa le ha apuntado a los monstruos Se cambia apuntado al muñeco Son expertos ¡Expertos, Bob! ¿Y dónde se cambia, Herli? Tuerca Controles Y elige cualquiera de estos dos Y si no quiero apuntar Esta habilidad es perfecta para las campfights Ya que no tiene un límite a la hora de enlazar a los enemigos Aparte de eso Si Melisa usa el dash de la prima El muñeco también se desplaza Aparte aparte de eso La primera se reduce cada vez que el muñeco causa daño 1,2 segundos por cada básico ¡Réplica de Mosco pero más bonita! Esta habilidad tiene dos rangos Que por el chiquito enlazará a los enemigos Ya sea desde que lo lances O si pasa cerca de él Y el grande es el límite del enlace Que si alguien se sale de él Se acaba Como mi racha de victorias ¡Ultimate! Melisa tiene un fantasma Que va con ella a todos lados Al usarla este la protegerá Creando un escudo que repela a todos los enemigos Evitando que puedan acercarse a ella Así que ningún héroe cuerpo a cuerpo podrá atacarte Lo cual hace que Melisa sea counter de un chingo de héroes Aparte de eso Aprender esta habilidad Aumenta permanentemente la defensa física y mágica del héroe Aquí hay las cosas que no entiendo de Muntun La ulti aumenta su daño con poder mágico Pero el héroe se arma de daño físico ¡Ah! Se me olvidó decir que el campo se puede mover una sola vez Con Melisa caminando Pero con el dash son las que puedas ¿Cómo jugar? Llévalo a la línea del oro Melisa es un tirador con mucho pokeo Y con mucho rango Ya que si tienes al muñeco vinculado con alguien que está lejos Pero tienes a otro objetivo cerca Aún así le causarás daño Llévalo con esta bui Aumentala la primera habilidad siempre Ya que el porcentaje de velocidad de ataque por nivel Aumenta mucho Recuerda que no pueden acercarte a ti con la ulti Pero cualquier daño de estancia te arruinará la fiesta La segunda es buena para revelar a los camperos Aparte si te alejas mucho desaparece Y su enframiento es muy corto Así que puedes usarla constantemente Para mirar en los matojos Bueno amigos Espero les haya gustado este vídeo Ya saben lo que tendrán que saber de Melisa Así que la próxima vez que la veas en el campo de batalla Quieras comprártela Acuérdate de este vídeo Un saludo para Johnny Sousa Neot Scream The Ash Shadows Samuel Cáceres Mendoza Jamil Sancho O'Nojanzo Y Felipe Castillo